Jornada Actech, 18 jornada de agricultura y ganadilla de precisión, con entrada libre y gratuita el día 11 y 12 de septiembre. Los esperamos a todos en el INTA Manfredi. ¿Para qué? Para tener charlas magistrales, talleres particulares y dinámicas a campo. La participación es libre y gratuita. Están todos invitados, productores y técnicos, para encontrar toda la información referida a las Actech en esta nueva edición de Actech en el INTA Manfredi. Pueden preinscribirse los interesados a cada uno de los talleres. Van a ver una grilla muy importante de talleres que tienen un cupo máximo. Eso, estén atentos, entren a la página del INTA Manfredi, preinscríbanse y el resto podrá ver toda la grilla de actividades que vamos a tener durante estos dos días intensos de todas las Actech de Argentina que van a estar centralizadas en esta nueva edición Actech en el INTA Manfredi. ¡Gracias!